¡Bailas en vivo y en directo! ¡Arriba esa manito San José! Compartiendo momentos inolvidables, momentos lindos con todos ustedes En vivo y en directo mi gente ¡Suena! ¡Bail Music! ¿Dónde está mi gente más alegre? Levantando las cervecitas ¡Arriba las cervecitas, chicos! ¡Y nadie se quiere sin tomarse, chelita! ¡Y no me dicen! Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¡Sala! ¡Salí con todos! ¡Salí mi gente linda! ¡Oh! Porque la gente me dice borracha Porque habla mal de mí ¿Qué sabe la gente para qué hable de lo que me pasa? Si tú es borrachita con mis amigas Es porque tengo dolor Yo no tomo porque soy borracha Yo solo tomo para olvidar ¡Sala! Borrachita con mis amigas Borracha, borracha Borracha Me dicen la gente a mí ¿Qué sabe la gente para qué hable de lo que me pasa? Borracha, borracha Me llaman la gente a mí Yo no soy borrachita Borrachita Yo solo tomo para olvidar Díselo, dime, díselo Y yo tomo para olvidar ¿Por qué será? Yo no soy ninguna borrachita Borrachita es mi comadre Y tú ya la conoces Bien, bien Tu comadre Holy Music Porque la gente me dice borracha Porque habla mal de mí Que sabe la gente para qué hable de lo que me pasa Si estoy borrachita con mis amigas Es porque tengo dolor Yo no tomo porque soy borracha Yo solo tomo para olvidar Borracha, borracha Me dicen la gente a mí Que sabe la gente para qué hable de lo que me pasa Borracha, borracha Me llaman la gente a mí Yo no soy borrachita Yo solo tomo para olvidar ¿Dónde están las mujeres que alguna vez tomaron una chelita por allí? Para olvidarse del dolor Para añor Borracha, borracha, borracha Yo solo tomo para olvidar Para Fernando Mendoza Arriba San José Para arriba San Marito Toda la gente alegre y goza por allá Buenas tardes queridos amigos La fiesta está comenzando y esperamos la presencia De toda la gente hermosa de San José Por supuesto que ya se viene de a poco Se agrupando